¿Qué es lo que más te gusta de mí? Esto está difícil, ¿eh? Porque me gusta todo. Pero tiene que haber algo que resalte de todo. A ver, mírame. Me gusta mucho tu mirada. ¿Hasta cuando te miro molesta? Aún más. Ay, qué floro. ¿De verdad? Y ¿sabes qué? El otro día leí que... lo opuesto al amor no es el odio, sino la indiferencia. ¿Cómo es eso? Cuando tú miras a alguien con rabia es porque tienes un sentimiento ahí. En cambio, si ves a alguien con indiferencia es porque no sientes nada. No te importa lo que haga o diga esa persona. Ah, tiene lógica. Por eso, cuando tú me mirabas molesta... Que fueron un millón de veces. Sí. Yo sabía que en el fondo... Tú me amabas. Pero muy en el fondo. Nunca pensé que podía amar a alguien tanto como te amo a ti, Alicia. Te amo, Jimmy. Más de lo que te puedes imaginar. La más bella, ella es un ángel que vive en la tierra. La más bella, yo lo sé, yo lo sé, y deja huella. Vuela muy alto como los cometas. Enciende el fuego, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. No, 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 no ¡No! ¡Pero que ven mis ojos! Falta. Joel. Y decidí esconderme acá. Como todo un profugo de la justicia. Profugo de la justicia. ¿No lo has contado? No. Ay, ay, ay. Bien, hermano, eh. Se ve que han estado ocupados. Oye, ya. Ya. Está bien, está. Perfecto. Mira, hija, yo... Yo estuve con el maldito gringo atrasador cuando le sacó el billete para la noni, pero... para rescate de la maca. No, no entiendo. ¿Ah? No, mejor lo dejamos ahí, hermano. No, pero a Mike ya lo liberaron. ¡No puede ser! ¡Dios, no! No, ya me fregué. Ya me fregué. Ya me fregué. Seguramente lo han soltado por colaborador eficaz, hermano. Me duele ni estar buscando. No, no, no puede ser. ¡Ustedes acá hicieron su cochinazo! ¡No, no, no, no puede ser! ¿Qué está buscando? No, es el primer que yo no lo cometí. Yo no lo cometí. Que yo sepa, nadie ha mencionado tu nombre. Sí, el maca me contó que Francesca se enteró del rescate y lo perdonó. El tema ya está cerrado. Aguanta. No sé qué maldito gringo atrasador. ¿No dijo algo así como que yo era su compinche? No, no, nada. Si fuera así esto ya nos habríamos enterado. Las malas noticias llegan primero. Firmé. Sí, hermano. ¿Eso quiere decir qué? ¿Qué? ¿Que soy libre? ¿Que no soy un profundo? ¡Ay, ay, ay! Puedo seguir con mi vida. ¡Ay, ay, tranquilo! Bien, ahí. Bueno, estoy hablando de seguir este. ¿Y cómo? Pero pueden seguir con los suyos también. ¿Han venido qué? Por favor, ya. Basta, hermano. Vámonos, por favor. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Han venido a chiquitiquear o qué? No, no, hermano. Vinimos por las llaves del catamaran. ¿Me puede dar, hermano? Por favor, ¿podemos irnos? Ya, 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 me voy. ¿Para dónde se van ustedes? Oh. Ay, no, de nuevo. ¿Cómo que estamos encerrados? ¿Cómo que estamos encerrados? No, no, estamos... ¿Hala bien, estamos...? Sí. ¿Qué, hermano? ¿Estamos encerrados? ¿De verdad estamos encerrados? ¡Auxilio! ¡Dios mío! ¡Ayuda, por favor! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Hola! ¡Hola! ¿Por qué no se pague? Ah. Chicos. Es así, exactamente, como uno no debe actuar en estas circunstancias, ¿no? O sea, en estas situaciones hay que... Dios, hay que mantener la calma, ¿no? Hay que mantener la calma, ¿no? Como el botón de... El botón de... El botón de... El botón de auxilio, que... Con calma, ¿no? No funciona. No funciona. ¿Cómo que... ¿Cómo que no funciona? No funciona. Antes de que llegara, estábamos encerrados. ¿Ah? ¿Y así te hago la luz también? Sí. Ajá. Bueno, entonces no funciona. El botón no funciona. Lo que hay que hacer... Es... Ah, no, esto está lejos. No hay señal. ¿Cómo que no hay señal? No hay. Y intentamos. Entonces, si no funciona el botón. Y no hay señal, lo único que nos queda por hacer es... ¡Auxilio! ¡Socorro, por favor! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Se me está escapando el aire. Se me está escapando. Y si mejor que a uno cuente un chiste... ¡Dios mío! ¡Eso se te ocurre! Contar un chiste y no te das cuenta que estamos mal, hermano. ¡Joel! ¡Ya! ¡Basta! Solo tenemos que esperar. ¡Nada más! ¡Esperar! ¿Esperar qué? ¡Póntalos a mí! ¡Esperar qué? ¡Póntalos! ¡Nadie sabe que estamos acá! ¡Nadie sabe! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Mírame! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Joel! ¡Cállate que estás muy nervioso! ¡Póntale las zapatillas, por favor! ¡Ay, Dios mío! Mis palpitos. ¡Dios mío, ya! ¡No siento el aire! ¡No siento el aire! ¡Pano, tenemos aire de sobra! ¡Y la sed! ¡El hambre! Estoy listo para ti, señor. Si es tu voluntad. ¡Ahí te voy! ¡Vale, ya! ¡Ahí te voy! ¡Cállate, ya! ¡Cálmate! ¡No te gemes, señor! ¡Con tu espíritu! ¡Para! ¡Eh! ¡Para! ¡No me quieres! ¡Cállate! ¡Sí! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ya cállate! ¡Cállate ya! ¡Para! ¡Yo me merezco! ¡Yo me merezco! ¡No me escuchamos! ¡No tienes zapato! ¡Gracias conmigo! ¡Gracias conmigo! ¡Necesitamos! ¡Gracias conmigo! Ok, si no sabemos cuánto tiempo vamos a estar acá, hay que racionar la comida. Nos queda media botella de vino, una botella de agua, un queso, dos racimos de uva y un sanduchito que podemos partirlo en tres. ¡Qué rico! ¿Dónde está el sanduchito? ¿Qué? ¡No me miren! ¡No me miren! ¡No me miren así! Soy humano y... Soy humano y... Es miedo, me da miedo. ¡No me miren! ¡Gracias por ver!